¿Qué tal amigos de Cada Día? Les saluda Eduardo Vidaurri, cronista de Guanajuato Capital. Y en esta ocasión me dará mucho gusto poderles platicar acerca de este nuevo libro, Guanajuato a través de su cocina. Este libro se hizo pensando en que es necesario que los guanajuatenses tengamos un mayor conocimiento de nuestra expresión gastronómica, toda vez que nuestra cocina es histórica, es simbólica, es popular. Nuestra cocina está reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial y en este libro dedicado al estado de Guanajuato damos cuenta a través de los múltiples capítulos y de los múltiples textos que lo integran de una serie de factores importantes, por ejemplo su historia, por ejemplo esta cuestión que tiene que ver con las raíces de nuestra gastronomía guanajuatense, la época prehispánica, la época colonial, el periodo independiente y la expresión contemporánea. Damos cuenta también en algunos pequeños apartados de aspectos como la cajeta, como los sellos ceremoniales de la cultura otomí, las nieves artesanales, la panadería guanajuatense, el vino, el mezcal, el tequila y la cerveza que se producen en nuestro estado. Hacemos un recorrido por los principales ingredientes que se producen en la región para conocer cómo es que esos ingredientes son utilizados formalmente en nuestra gastronomía. Se trabaja un apartado especial para atender el tema de los antojitos de esta comida callejera, esa que se pone ante los ojos para que nosotros tengamos la intención de comerla, de despertarnos el apetito. Un acercamiento a través de la literatura y la pintura guanajuatense a nuestra expresión gastronómica y naturalmente pues una serie de reflexiones acerca de los recetarios históricos de la comarca de León a cargo del doctor Mariano González Leal o una serie de recetas que han sido integradas en este interesante libro que nos ayuda a comprender mejor, como ya lo dijimos, nuestra expresión gastronómica. La comida de todos los días de los guanajuatenses. La comida de los guanajuatenses. Gracias.